buenos días chicas buenos días aquí ya sé en mi carrito bueno anda la troca de mi esposo se fue con el niño muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy ya me decidí chicas vamos a hacer este como dice el título el cambio de look en este vídeo les voy a estar enseñando a ver un poquito a ver si en para grabarles un poco de todo un poco ahí el proceso realmente llevo la foto y todo de cómo quiero el look al cambio y todo eso porque quiero un cambio que se realmente se vea que me lo cambié entonces va a ser mi cabello el día de hoy y este llevo unas fotos chicas se lo voy a enseñar pero quiero ver qué me dice la muchacha y si me quedaría bien o no si no está muy maltratado mi cabello no me lo he pintado ya como dos años pero como quiera voy a preguntar bien para saber realmente que pues que quede bien y no me voy a quedar tan maltratado porque como quiera el tinte pues siempre maltrata el cabello ustedes saben y pues no quiero que se me trate más de lo normal así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y este vamos a grabarle un poquito ahí ando sola mi niña más grande se quedó con la enfermera que llegó más temprano y pues ya ya está en casita y con la muchacha y mi niño se fue con su papá ahorita andan en walmart creo fueron a hacer unas compras y este y ya de ahí lo va a venir a traer aquí a traerme lo que yo me hago eso porque voy a traer voy a tardar como tres horas me dijeron de tres a cuatro horas el proceso vamos a ver según lo que me hagan vamos a ver así que va a traer el niño que a jugar con aquí no lo traigo siempre donde juegan los nenes así que para que se entretengan porque él se entretiene bastante ahí en lo que yo hago esto y pues me relajo así que de eso tratar el vídeo hoy chicas hacer este pequeño cambio que ya desde hace meses lo traigo mente pero no me había decidido realmente no sé vamos a ver qué qué pasa ok yo a luego les estaré informando a las de ocho llegué miren aquí está ando la troca está muy grande para mí pero me traje la troca de mi esposo y ahí llega este lugar se llama aquí al instituto avena aveva algo así y está cerca al gimnasio donde venimos ya tiene cosas que no vengo pero aquí es del gimnasio chicas donde veníamos así que este es el donde están las chicas como estudiantes dicen que hacen muy bonito trabajo pero vamos a ver qué pasa miren chicas tienen todo tipo de productos me gusta porque tienen muy muy buenos productos para el cabello después me van a recomendar qué es lo que voy a utilizar para el color que me voy a poner está muy bonito que son puros estudiantes pero hace muy buen trabajo lo que me han dicho y tiene maquillaje bases tiene todo un poco y aquí voy a estar esperando ahorita chicas me dieron un tecito y miren este es el nombre de la tienda un tecito caliente está rico desde creo que este es de manzanilla pero tiene como miel y eso está sabroso y aquí vamos a estar esperando chicas un ratito una media o 20 minutos voy a entrar ya así que este es mi look de ahorita vamos a ver cómo nos ve cómo nos dejan chicas estoy nerviosa un poquito nervioso pero no sé cómo vamos a quedar hoy son dos secciones que tengo que hacer y voy a volver a regresar porque todo el proceso es un poquito largo lo que me explicaron para no dañar mi cabello así que voy a venir en tres días más o menos y vamos a ver qué color me dejan primero me mandaron a otra sección me mandaron a otro lado así que me vine para aquí con otra muchacha me mandaron a otro lado así que me vine para aquí con otra muchacha me lo va a hacer ella el trabajo a ver cómo queda pero aquí estamos chicas estamos a otro ladito ahorita pues me mandaron de ahí para hacerme un mejor trabajo según espero que les denle bien les denme suerte ok bye así está mi cabello de largo me está como por acá porque me lo corté estaba más larguito mi cabello me están chicas esperando que me atiendan jajaja pero miren ese es mi color pero me van a pintar más negro el cabello creo para lo que quiero hacer sí y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!